Muy buenos días tengan todos, queridos madres de familia, padres de familia o tutores, alumnos, muy buenos días. Yo soy su maestra. Antes de iniciar con el video, me gustaría presentarme. Mi nombre completo es Merali Saray Trujillo Pérez, me pueden decir la maestra Merali. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de educación socioemocional. Se preguntarán, ¿cuál es el propósito de la actividad? Pues el propósito de la actividad es que los alumnos reconozcan la importancia y expliquen por sí solos los procedimientos que se realizan para afrontar alguna situación o algún problema que tienen. Así como también el propósito es que ellos reconozcan las emociones que surgen a raíz de resolver este tipo de procesos o conflictos, problemáticas que tienen para asociar las emociones que ellos sienten y conozcan la autorregulación. El propósito de la actividad se deslinda de la dimensión autorregulación. Esta dimensión la vamos a trabajar en esta clase, en las actividades de esta clase. ¿Pero qué es la autorregulación? La autorregulación es la capacidad que tenemos para regular las emociones, los sentimientos y las conductas. ¿Para qué? Para expresar de forma adecuada nuestras emociones. Implica perseverar ante el logro de objetivos a pesar de las dificultades que estos implican. La habilidad asociada a la dimensión de autorregulación que se va a trabajar en la clase es la habilidad de metacognición. ¿Pero qué es la metacognición? La metacognición es tener conciencia de los procesos de aprendizaje, de nuestros propios procesos, que permite regular nuestras emociones y también nuestro aprendizaje. Y nos brinda la capacidad de planeación, de aprender de los errores, de generar nuevas estrategias. ¿Para qué? Para favorecer nuestro pensamiento reflexivo. Nuestra dimensión de autorregulación y nuestra habilidad de metacognición nos lleva a preguntarnos cuál es la importancia de conocer y controlar las emociones, nuestras propias emociones para el bienestar. ¿Cuál es la importancia? Pues quien no conoce, quien no regula sus propias emociones, si no las conoce se ve reflejado en los pensamientos y en su conducta. Entonces de aquí la importancia de conocer y controlar las emociones. ¿Para qué? Para respetar a los demás, para tolerarlos y para resolver de manera asertiva los conflictos. Ahora sí vamos a dar inicio con las actividades. Ya que tienen su ficha impresa, escriban el nombre y la fecha donde les indica. Ahora vamos a adoptar la postura del cuerpo de montaña. ¿Cómo es la postura del cuerpo de montaña? Bueno, pues es con su espalda derecha, con la cabeza guida, con su cuerpo muy relajado, las manos sobre los muslos y cerrando sus ojos van a concentrarse. Ahora que tienen los ojos cerrados se van a concentrar en el instrumento que voy a tocar. Yo voy a tocar ese tambor. Cuando yo termine de tocar el tambor, cuando se termine el sonido, ustedes levantan la mano en su casa y completan la frase. Si tengo un problema, le pido ayuda a, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a quien ustedes quieran, y completan la frase también en la ficha donde indica. Ahora sí, voy a comenzar. Ahora, consiga en su casa 25 palitos de madera, popotes si tienen, palitos de paleta y una cinta adhesiva. Tienen que conseguir esto, ¿para qué? Bueno, porque van a hacer una torre, pero también tienen que invitar a algún familiar, algún amiguito o sus propios hermanos, ¿para qué? Para hacer equipo, necesitan a una persona. Una vez que ya tenga la persona, ahora sí, lo que van a hacer es construir una torre muy alta, una torre muy alta con ayuda de estos palitos o lo que consigan. En 5 minutos tienen que hacer esto. Cuando terminen de construir la torre lo más alta que se pueda en 5 minutos, me van a enviar fotografía de ella a mi contacto privado. Bueno, ahora los invito a que observen la ejemplificación que voy a hacer para que después ustedes hagan lo suyo. Esta es la torre que yo pude hacer, como la pueden observar. Yo tuve algunas dificultades porque no tenía ningún equipo, entonces me imagino que ustedes no tuvieron ninguna dificultad porque ustedes sí tenían equipo. Bueno, ahora van a responder las preguntas que vienen en la ficha. ¿Qué hice en la ficha? ¿Lograron el reto? Sí, ¿no? ¿Consideran que afrontaron el reto de la mejor manera? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo emprendieron la construcción de la torre? ¿Alguno de ustedes dirigió el equipo? ¿Qué hubieran hecho diferente para obtener un mejor resultado? ¿Tal vez ponerse de acuerdo? ¿Un familiar participó? ¿Sí, mi mamá o mi papá? ¿Y si no, por qué no lo hizo? Y por último, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? Me gustaría reflexionar sobre esto, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es importante porque al tener otro integrante que tenga un objetivo común con nosotros, que quiera lograr algo de la misma manera que nosotros, nos sirve porque así nos facilita el trabajo, nos dividimos tareas y ¿qué pasa? Que nosotros cumplimos el objetivo común dando mejores resultados. Por ejemplo, ustedes ahorita trabajaron en equipo al hacer la torre y esto les proporcionó un mejor resultado. Quienes trabajaron en equipo tuvieron la torre más alta, se los aseguro. Trabajar en equipo implica detenerse a pensar qué actividades va a realizar este integrante, qué tareas, cómo se van a dividir las tareas, planificar. O sea, lleva un proceso de planificación antes de llevar a cabo las tareas y surgen en la cotidianidad. Entonces los invito a ver las siguientes situaciones en las que se implica una planificación antes de trabajar en equipo. Por ejemplo, una situación cotidiana que puede pasar que implica ponerse de acuerdo y planificar antes de llevar a cabo, es cuando el profesor les dice a los alumnos, reúnanse en equipo para traer material a la siguiente clase. Es un ejemplo que implica planificar antes de dividir las tareas y del trabajo que se va a realizar previo a las actividades que el profesor proponga. Otro ejemplo es cuando los papás asignan tareas a los hijos. Entonces los hijos tienen que ponerse de acuerdo y dividir las tareas entre ellos. Esto implica un trabajo en equipo e implica planificar. Planificar antes de realizar cada quien sus tareas y ponerse a pensar qué le conviene a cada uno. Ahora que ya observaron las actividades que yo les mostré, así diferentes ejemplos, ahora ustedes tienen que pensar alguna actividad cotidiana que implica planificar y dividir tareas entre varios integrantes. Obviamente que se trabaje en equipo y tienen que dibujar dónde indica la ficha. En el espacio donde indica la ficha ustedes tienen que dibujar esta situación. Ahora por último los invito a reflexionar sobre las actividades que hemos realizado. No sin antes recordarles la importancia que tiene pensar antes de resolver situaciones o de enfrentarse a ellas. De aquí la importancia de que estas reflejan nuestras emociones y nos garantizan resolverlas de una mejor manera, más organizada y más afectiva. Van a responder las preguntas por último en la ficha. ¿Es importante pensar antes de llevar a cabo alguna tarea? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se sienten cuando planean algo y todo surge como lo esperaban? Por último, respondan. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendieron de la clase? Tomen fotografías de sus actividades y envíen su evidencia a mi contacto privado. ¿Verdaderamente fue un gusto haber trabajado con ustedes? Les agradezco por su esfuerzo y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.